¡Ay! A ver, ¿me veis? ¿Me oís? ¡Hola a todos! A ver... A ver, a ver, a ver... No sé si está todo bien porque se me ha ido la luz Y he tenido que bajar corriendo Bueno, no sé si se ve bien todo, espero que sí Espero que sí A Mayra ya la he saludado Hola Ramo Dova, ¿cómo estás? Aquí el saludo de Marcela, hola a todos Y... Vale, vale, es que no sé por qué no me salen Hola Cari, hola Carmen, hola Loa Perfecto, perfecto Genial, se me ve perfectamente Se me ve perfectamente Estupendo, estupendo Bueno, como habéis tenido el domingo hoy Ya es el penúltimo día Mañana acabamos con nuestro reto Pero esto no se acaba A ver, ¿qué me decís por aquí? Hola, hola Nahita Hola A ver El Papu Buenardo Bueno, hola Se ha borrado ese mensaje Sería que es un... Era un... Uno de estos... Molestosos Hola Rodrigo Hola Atma Hola Nahita Hola Felicia del Padre ¿Es el Padre por allí? Ah, por aquí no Aquí fue en marzo el 19 El día de San José Hola Blanca Hola María José Buenas noches Buenas tardes Hola Carol ¿Cómo estás? Hola María Luisa Ya la he quitado Ya la he quitado Hola Shurma ¿Cómo estás? Buenas noches Ah, también en Chile En Chile, en México Es el día del Padre Aquí no Aquí es que es en marzo El día de San José Gracias Monse Por restringir No he visto ningún mensaje Así malo Solo he visto que decía Hola Pero gracias por restringirlo Por si acaso Muchas gracias Monse Por estar ahí al quite ¿Qué haría yo sin mis administradoras? Madre mía Bueno, bueno También en Argentina Es el día del Padre Anda Qué bien Qué cosas Oye ¿Por qué estáis viendo Esas secuencias? Si he puesto ya Bueno Que yo creo que se ha bloqueado Si ¿Estáis viendo el PRK? ¿Vosotros? ¿Veis el PRK? Sí Vale Perfecto Es que no sé por qué Me sale aquí Que está bloqueada Bueno No pasa nada Mientras vosotros lo veáis Perfecto Ya Pero a lo mejor era Sí Ya sé Con el nombre de usuario Pero Que a ver Que ya sabes Que la gente Se pone unos nombres Muy raros A lo mejor no El hombre no hacía nada Bueno No sé si se le puede preguntar O algo No sé Tal vez antes de bloquear Vale Marcela Gracias Gracias Marcela Estoy con el móvil Y me lío Para suscribirme Tampoco sé Cómo responder A tu mensaje privado Siento Que por momentos Me crecen orejas De burra Fue broma Porque estaba Viendo A un gatito En el quinto sueño Sí Buenas noches Ana Buenas noches Cari Perfecto Perfecto Bueno Pues he puesto ahí El PRK Para que no os olvidéis Que Mientras y durante Estemos Haciendo nuestras Concentraciones Nos está acompañando ¿Vale? Como comentó ayer El universo holístico El universo holístico Que quería confirmar Que estaba Pues sí Que sepáis que está ¿Vale? Y bueno Que Que nada Que espero que hayáis tenido Un buen domingo Que hayáis estado Con vuestra familia Con vuestros seres queridos O descansando O solitos en casa Como he estado yo Relajadita Bueno Estuve haciendo yoga Esta mañana Ya os lo dije ayer Muy muy temprano Después fui a ver A la gatita Que rescatamos ayer A Abril Para ver que estaba Todo bien Está perfecta Y está en búsqueda De un hogar Y está muy bien Y yo muy contenta Y Y luego ya Nada He venido a casa A estar solita Y hoy he estado viendo pelis ¿Qué os parece? Hoy he estado descansando Desconectada de todo Solo he visto pelis Muy bonitas Por cierto Las dos que he visto Súper bonitas Bueno Sí Ya los he visto Marcela Ya los he visto Te he respondido No me has oído A ver A ver si es que Se me ha pasado alguno Que te tengo que responder Ah Este de Carmen No lo había visto Carmen Dice Me he suscrito al curso No sé si aguantaré Tres horas sentadas Frente al ordenador Ya te garantizo yo Que sí Que lo vas a aguantar Ya verás que bien Te va a encantar El curso Carmen Ya verás Te va a encantar No te voy a dar Tregua Para que te aburras Ni que pienses en otra cosa Que no sea Lo guay que está haciendo El curso Ya verás Ya verás Va a ser súper bonito Y vas a aprender Un montón de cosas Carmen se refiere Al curso de geometría Sagrada Que tenemos el día 28 Que se ha suscrito O sea O se ha inscrito O se ha inscrito Más bien Porque es un curso De pago Eh que bien Película Sí Yo día de moto Ah que guapo Que guapo Con tu super moto Ana Que guapo Que envidia En Villa Castín Además Que bonito Que bonito Ahí curveando Que guay Bueno Espero que no hayas pasado Mucho calor Porque con el mono Se suda Una barbaridad Pero bueno Que guapo Ana Que guapo Además Con lo que me gusta Tu moto Loa dice Estoy con el móvil Y no veo bien Ese es el problema Tal vez en la oficina Con el ordenador Pueda Bueno Bueno Pues yo Ya veo algunas coronitas Por ahí Que ya me explicó Esta Marcela Que eso significa Que os habéis Suscrito Al canal Yo os lo agradezco Mucho Muchísimo De verdad Y por el espinar Ah que guapo Que guapo Que guapo Ana Jolín Que envidia Eh Rodrigo Dice Carmen Abrí el enlace De la PRK Que me enviaste En Telegram Ah Perdona Perdón Sí Claro Es que Disculpame Como me he puesto aquí Y se me ha ido la luz No Dame un segundo Que lo conecto Vale Dame un segundo Rodrigo Que lo conecto Es verdad Disculpadme Los del PRK Además lo voy a decir Ahora también En el Telegram Vale Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Que la están peinando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que me he distraído Me he distraído Mmm Quería hacer muchas cosas a la vez Se me ha ido la luz Y ya El cerebro No me ha dado Para nada más Salvo Para Ir corriendo A solucionar El tema de la luz Porque sin la luz No tengo wifi Y pensaba Dios mío Dios mío No voy a poder A ver Donde está Dame un segundo Vale Rodrigo A ver Dios mío Aquí Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito A ver A ver A ver A ver Ya está Rodrigo Estará Hasta el cuarto O el 20 Vale Voy a decirlo En telegram Dadme por favor Un Dadme por favor Un segundo A ver A ver A ver Si soy capaz A ver De compartir Compartir Esto Y Les voy a decir Jolín Jolín bueno, vale, pues ya está ya está avisados todos uy y yo me he salido de madre mía no parezco una mujer no me da para hacer dos cosas a la vez hoy la multitarea no me funciona nada, Rodrigo es que estoy claro que he estado relajada pero llevo tanta tralla en el cuerpo durante estas tres últimas semanas que estoy que no me da que el cansancio ya me pasa factura a ver Andrea dice, hola Andrea Andrea, hola, ¿cómo están? ayer me lo perdí, me fue imposible conectarme pero sigo, tú tranquila, no pasa nada hola Raquel, bienvenida bueno chicos, pues venga que ya son y cuarto y ya bueno, seguramente aunque nos falte alguno que otro de los habituales vamos a comenzar ya con las concentraciones ¿vale? bueno, como veis la PRK está hola Andrea que bonita eres no te preocupes Carmen cuando pueda me envías el enlace ya está, ya está ya puedes entrar Rodrigo al enlace que te mandé solo tienes que clicar que ya está activo y ya lo tienes enchufado ¿vale? solo clica ahí es que antes no podías entrar porque no no estaba activo pero ya lo he activado hola Eugenia buenas tardes estamos todo bien que yo sepa a ver Marcela que horror dice que horror bueno, eso es lo que estáis hablando entre vosotras entre Marcela y Loa bueno chicos nosotros vamos al lío ¿vale? vamos a a ver hola Raquel Ceci hola Ceci todavía no hemos empezado estábamos aquí que íbamos a empezar ya venga como digo al lío vamos ya a la primera concentración ¿vale? como siempre a ver que lo haga yo bien que lo haga yo bien por cierto ayer cuando estaba cuando ya había cortado vi me mandó esta Marcela y vi la última pregunta del universo holístico entonces volví a retomar la conexión le respondí y ya otra vez corté entonces vais a ver que se corta que pongo el cartelito de vuelvo enseguida y si esperáis un poquito vuelvo a salir y respondo ¿vale? así que para que no para que no bueno para que sepáis que la respuesta a un universo holístico está un poquito después ¿vale? o sea que podéis aguantar un poco el vídeo y veis la respuesta y bueno ya la jefa ha puesto ahí la jefa ha puesto ahí ya las secuencias que vamos a utilizar y los pasos ¿vale? y vamos a ello vamos a poner nuestra mente en positivo con la secuencia del pensamiento positivo 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 intentad olvidaros del chat ahora ¿de acuerdo? intentad estar pendientes de la de la concentración hola a los rezagados Ana y Raquel y nos colocamos en este punto de máximo poder de creación con la secuencia 7 1 3 8 1 9 2 1 7 1 3 8 1 9 2 1 7 1 3 8 1 9 2 1 7 1 3 8 1 9 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 1 1 1 2 9 9 10 10 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 5 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 318798 Soy y tengo abundancia plena y completa Soy parte del creador, el creador es parte de mí Y yo soy abundancia 318798 Soy parte del creador, el creador es parte de mí Soy parte del creador, el creador es parte de mí 318798 Soy y tengo abundancia plena Es norma el creador, norma el creador, norma el creador Vamos ahora con la siguiente secuencia De la liquidez económica 419 419 519717 Me concentro aquí ahora Para tener y mantener liquidez económica Que en mi cuenta, en mi tarjeta, en mi monedero, en mi cartera Haya siempre, para siempre Liquidez Cada vez que necesite adquirir algo, comprar algo, tendré dinero Para mi bien, para mi bien Para mi bien y el de la macro, salvación 419 419 419 419 519 519 717 717 Visualiza esta secuencia dentro de una esfera frente a ti Junto con la sensación, la emoción de que el dinero fluye hacia ti y desde ti Y lleva la secuencia al borde interno de la esfera Y ponla a girar lo más rápido que puedas 419 419 419 819 717 Si no puedes ponerla a girar, no pasa nada La mantienes así como está en la imagen ¿De acuerdo? Pero si puedes hacerla girar, hazla girar Y si ella quiere girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, déjala ¿Vale? Ella sabe 419 419 419 855 119 717 519 615 918 719 718 818 919 11 718 10 919 11 718 12 15 Gracias. Gracias. El dinero fluye hacia y desde mí siempre que lo necesito. Hay liquidez económica en mi cuenta. Siempre tengo fluidez económica, liquidez económica. 419-498519-717 Gracias. 419-498519-717 Soy y tengo liquidez económica. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Vamos ahora con la siguiente. Y como siempre... Como siempre, perdón, es que le he dado un botón que no era. Voy a explicar un poquito por qué está dividida en tres esta secuencia. La secuencia es una sola secuencia, 289-471-314917, pero está dividida en tres porque cada parte de la secuencia trabaja un aspecto de nuestra economía. La primera, la 289, trabaja con nuestros ingresos personales, nuestros ingresos individuales para armonizarlos, para que seamos y tengamos ingresos fijos, suficientes, que nos den tranquilidad y nos aporten confianza en que podemos salir adelante siempre. La segunda parte, la segunda parte, la segunda parte, expandimos esa seguridad, esa tranquilidad de tener siempre unos ingresos diarios, mensuales, semanales, al universo, a todos los seres de este planeta, que habitan en este planeta. Y con la tercera parte, 314917, lo que hacemos es armonizar la energía del dinero en ese intercambio. Cuando intercambiamos el dinero, realmente estamos siempre trabajando o intercambiando una energía, entre comillas siempre, una energía negativa, porque siempre estamos sintiendo que o nos falta o debemos o lo estamos gastando. No lo estamos, ya fijaros que ya en la propia palabra de gastar el dinero, ya nos está dando esa sensación de que se acaba, de que no hay para siempre y no hay para todo, sino que en algún momento se va a acabar. Entonces tenemos que cambiar ese estoy gastando dinero por estoy intercambiando bienes por dinero o estoy intercambiando dinero o estoy invirtiendo dinero. Cuando compro un curso, ya no voy a decir me he gastado tanto en un curso, sino he invertido tanto en un curso, porque a cambio del dinero he recibido conocimiento. Cuando compro una barra de pan, digo, he comprado, no he gastado el dinero en una barra de pan, sino que he invertido en alimentación, ¿vale? Y así todo, este cambio de paradigma, este cambio de energía, de entregar algo a cambio de algo que yo valoro, algo que tiene valor para mí, es muy importante ese cambio en la energía. Y que lo pensemos siempre que compramos algo y que intercambiamos dinero por algo que para nosotros es valioso, tenerlo siempre en mente, este cambio energético, porque estamos limpiando el dinero. Tú estás dando ese dinero a cualquier persona con esa nueva energía y ese dinero que tú das con esa nueva energía, independientemente de que lo pagues con transferencia, que lo pagues con tarjeta, de que lo pagues con dinero en efectivo, está ya impreso ese dinero con esa energía y a la persona que se lo das, cuando utilices ese dinero para comprar otra cosa, ya le va a dar a esa otra persona el dinero con esa nueva energía. ¿De acuerdo? Estamos limpiando el dinero al hacer esto. Y eso lo hacemos con esta tercera parte de esta secuencia. Así que, vamos allá, vamos a poner la secuencia. Ay, Mel, perdón, está aquí. Mel, vete de aquí, cariño, vete. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en la tercera secuencia. Me concentro aquí ahora para normalizar mis ingresos y visualizo, para mi bien y el de la macro salvación, visualizo una esfera plateada frente a mí. Lo voy a colocar dentro de la esfera, la primera parte de la secuencia, 2, 8, 9, la coloco dentro de la secuencia, perdón, de la esfera y comienzo a sentir que tengo ingresos fijos, que cada día, cada semana, cada mes recibo unos ingresos fijos que me permiten vivir holgadamente y hacer cualquier tipo de intercambio económico cuando lo necesite y lo desee, para mi bien y el de la macro salvación. Lleva esa parte de la secuencia dentro de la esfera, 2, 8, 9, y enfócate en ello. Gracias. Me enfoco ahora en el 471 en la segunda parte de la secuencia. La llevo dentro de la esfera, 4, 7, 1, la llevo dentro de la esfera y visualizo 2, 8, 9, 4, 7, 1 y siento que esa seguridad, esa tranquilidad de tener cada día, cada semana, cada mes los ingresos que necesito y más, la llevo, la extrapolo, la expando al resto de las personas, perdón, de los seres humanos que viven en este planeta. Hazlo ahora. Gracias. Y me enfoco ahora en la tercera parte de la secuencia, 3, 1, 4, 9, 1, 7. La llevo dentro de la esfera, 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Y siento que cada vez que entrego dinero, que invierto dinero en algo que para mí es valioso, entrego el dinero con amor, con alegría, con felicidad. Y esa energía se va expandiendo por todo el mundo en cualquier intercambio económico. 3, 1, 4, 9, 1, 7. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Y la pongo a girar dentro de la esfera, en el sentido de las agujas del reloj, lo más rápido posible. Es norma del creador, norma del creador. creador, norma del creador. Voy ahora a poneros la PRK, de nuevo, ahí para que la tengáis. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís? ¿Habéis podido hacerlo bien? Hola Ana Chávez, bienvenida, que has llegado ahí al filo de comenzar la concentración. Espero que la hayas podido comenzar bien y verla bien. Uy, es verdad, Carmen, se me había olvidado. Vale, sí, vamos a hacerla, pero la vamos a hacer sobre la PRK, ¿vale? Voy a ir nombrando la secuencia, ¿vale? Y vamos a ir fijándonos en cada número, en cada cristal, ¿vale? Os lo voy a decir cómo la vamos a hacer. A ver, dame un segundo que voy a buscarla. Vale, la secuencia es la 419. A ver si la tengo por aquí. Dame un segundo, por favor. ¿Qué la tengo? ¿Dónde la tengo? Ay, ay, ay. Un segundito. A ver, aquí. Lo que pasa es que no se puede poner. Bueno, no la puedo poner porque entonces quito la PRK, ¿vale? Pero la voy a poner en esto. Marcela, si la digo, la puedes poner, ir poniendo en el chat, por favor. Me alegro, Shuma, que lo hayas sentido así. Una de las mejores concentraciones. Me alegro, Raquel. Shuma, que bien. Ahora voy a poner esa otra. Gracias, sí, muy bien. Hermosa concentración. Me alegro. Gracias, Mel, dice. Blanca, muy bien. Desde que hago las concentraciones, no te doy una gran paz. Me alegro mucho. La paz es muy importante porque al sentirla es cuando podemos realmente manifestar. Rodrigo dice, cuando hago girar las secuencias, giran a una velocidad constante, pero no puedo hacerlas girar más rápido. Pues déjalo, Rodrigo, porque eso significa que están haciendo ellas el trabajo, no tú. Déjalas. Ceci dice, ¿por qué mi secuencia giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj? Porque es lo que necesitas. No pasa nada. Te la digo, Marcela, te la digo. Mira, la vas escribiendo. Es cuatro, uno, nueve, espacio, tres, uno, ocho, espacio, ocho, ocho, nueve, cuatro, uno, ocho, nueve, ocho, espacio, dos, ocho, nueve, cero, seis, uno, ocho. Sí, tranquila. Carmen, puedo, puedo. Ale dice, Carmen, gracias. ¿Sabes que cada vez que realizo las concentraciones y tú nos sugieres que nos sintamos abundantes, a mí se me oprime el pecho? Es como si me contracturara algo. Algo significa y no puedo dejar de bostezar. ¿Por qué me sucede? Porque primero, no te crees merecedora y segundo, hay una creencia limitante muy fuerte de que probablemente sea de nuestra educación religiosa, de que tener dinero, querer ser abundantes, está mal. Y entonces choca con una creencia tuya de base. Entonces, lo que tienes que hacer es enfocarte en ese sentimiento y tratar de deshacerlo, de deshacer el nudo, ser muy consciente de que mereces ser creadora, de que mereces ser abundante y que ese nudo ahí, ese bloqueo ahí, es una queja de tu mente porque no quiere perder el control. ¿Vale? Gracias, Marcela. Perfecto. Vamos entonces a hacerlo, ¿vale? Nos vamos a... Yo no voy a decir nada, lo único que quiero es que os enfoquéis en el PRK. Comenzamos en el cristal de abajo, pequeño. Vamos hacia la derecha, al segundo cristal, y de ahí al tercero. Y vamos a ir haciendo un círculo con ellos. La secuencia es para armonizar cualquier tipo de catástrofe a nivel global, presente, pasada o futura, y para que el mundo en general se armonice y nos veamos libres de todas las posibles catástrofes que puedan darse y que sean por causa de los seres humanos u otras entidades, ¿vale? Es decir, no una catástrofe terrenal, ¿vale? No una catástrofe de la tierra, sino generada por el hombre o por otras entidades. Vamos a hacer la concentración y después sigo respondiendo a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Vamos, como digo, empezamos por el primer cristal, el pequeñito, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Haciendo un círculo, uniendo con nuestro pensamiento cada cristal, cada lente, ¿vale? Entonces, número cuatro, cristal número uno, me enfoco en él, sintiendo que hay armonía en el mundo y en el planeta, para mí, bien, y el de la macro, salvación. Primer cristal, número cuatro. Segundo cristal, número uno. Tercer cristal, número nueve. Tomo una respiración profunda. Primer cristal, número tres. Segundo cristal, número uno. Tercer cristal, número ocho. Tomo una respiración profunda. Y voy de nuevo al primer cristal y visualizo ahí el número ocho. Voy al segundo cristal y de nuevo visualizo el número ocho. Voy al tercer cristal y visualizo el número nueve. Siento que soy salvador, salvadora del mundo, porque todo lo que hago, lo hago para mí bien, el de la macro, salvación. Voy al primer cristal con el número cuatro. Voy al segundo cristal con el número uno. Visualizo el número uno. Visualizo el número uno dentro del cristal. Voy al tercer cristal, visualizo el número ocho. Número cuatro. Voy al primer cristal de nuevo y visualizo en él el número 9 sintiendo que soy salvadora del mundo. Voy al segundo cristal y visualizo el número 8. Tomo una respiración profunda. Y me enfoco en el tercer cristal con el número 2. Voy ahora al primer cristal con el número 8 de nuevo. Voy al segundo cristal y veo en él ahora el número 9. En el tercer cristal me enfoco ahora en el número 0. De nuevo vuelvo al cristal número 1. Visualizo dentro el número 6 y sé que soy salvadora del mundo. Que todo está y estará bien. Voy al número, al cristal 2 con el número 1. Y de ahí voy al tercer cristal con el número 8. Escucho y visualizo la unión de los tres cristales. Cómo gracias a mi concentración el nivel de conciencia del mundo, de la tierra, de los seres humanos se eleva. Y gracias a mi concentración el nivel de conciencia del mundo, de los seres humanos se eleva. Bueno, espero que os haya gustado y os haya sentido verdaderamente salvadores del mundo. Y ahora sí vuelvo con las preguntas. Dice Andrea, lo que me está pasando es que a mí es que cuando hago girar la secuencia la esfera comienza a achicarse y se hace muy pequeña. No pasa nada, Andrea. Cuando sientas que la esfera se hace pequeña, llévala por tu tercer ojo a que entre en tu pineal. ¿De acuerdo? Déjala entrar en tu pineal. Cari me dice, Carmen, me pasó algo muy curioso. En la secuencia de liquidez económica, los números salieron de la esfera como elipses y volvieron a su rotación dentro de la esfera en segundos. Yo simplemente observé y lo dejé fluir porque soy merecedora de todo lo mejor. Por supuesto, de eso se trata también. Que los dejéis fluir, que dejéis que los números hagan lo que tengan que hacer. En principio, tú lo haces. Les haces girar, los mueves tú para que, digamos, el control de tu mente lo tengas tú. Pero si tu nivel de consciencia se eleva y las secuencias, los números conectan tanto contigo como para quitarte el control de la mente y ponerse a hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer, simplemente dejadles. Dejadles que hagan lo que quieran. Ellos saben lo que necesitas. ¿Vale? Aunque tú no lo entiendas o no sepas qué es lo que está pasando. Algo está pasando. Dejaros fluir. ¿Vale? Ale dice gracias corazón. Gracias a ti. Gracias Marcela por la secuencia. Ana Chávez. Hola Raquel. Hola Loa. Sí, están ahí. Están ahí. Están ahí Ana. Gracias. Me encanta esta concentración. Gracias, gracias, gracias. De nada Carmen. Gracias a ti Ana. Una pasada. Precioso pilotaje. Mucha paz. Gracias a ti Ceci. Adma Aura. Super mega. Super mega plus. Gracias a vosotras, chicas. Esta última secuencia tiene tres espacios. ¿Es así? Sí. Tal como la ha escrito Marcela. ¿Vale? La ves ahí. Marcela la ha escrito dos veces en el chat. No sé si puedes bajar el chat y volver a verla. Pero ahí la ha escrito ella súper bien. De hecho la primera vez la ha remarcado. Para que la vierais bien. Tiene, tiene, en realidad tiene cuatro espacios. ¿Vale? 419 espacio 318 espacio 88941889 espacio 2890618. ¿Vale? Bueno, la ha puesto ahí Marcela. La ha puesto muy bien. Gracias Ana. Gracias. Por ponerla tú también. Bueno, bueno, ¿qué pasa? No tenéis preguntas, no queréis comentar nada. Ya son las 11. Ana se va a tener que ir. Porque, porque, porque mañana madruga mucho. Y bueno, algunos de vosotros también os tendréis que ir, supongo. No lo voy a alargar mucho más. A ver. A ver. Pregunta. A ver, pregunta. Carol me dice. Gracias Marcela. Carol me dice. Una vez te oí explicar que cuando un número de seres humanos determinados se concentran, se consiguen cambios en el mundo entero. ¿Cuántos tendríamos que concentrarnos para notar cambios, mejoras a nivel mundial? Pues, a ver, la masa crítica ya se ha creado, porque en realidad sería un 1% de los casi 8 millones de personas, perdón, de seres humanos que estamos habitando el planeta. En realidad, el cambio ya se ha creado, lo que pasa es que el cambio no lo estamos sintiendo todavía en este espacio-tiempo, porque vamos un poco lentos. Es como si hubiera capas, ¿vale? Entonces, cuando algo en nuestro, en el campo espacio-temporal cuántico se modifica, se modifica muy rápido. Gravoboy dice que todo lo que se modifica en el nivel de consciencia a nivel informacional, se modifica inmediatamente y para siempre, eternamente. Ahora bien, para que eso baje a la densidad del plano físico y nosotros lo veamos, necesita un tiempo, porque nosotros, la materia, nuestra densidad, necesita esa separación entre el espacio y el tiempo, necesita ese tiempo para verse aquí manifestado. A la vez que se va viendo manifestado, se van eliminando capas de creencias limitantes. El cambio en realidad ya está dado, porque ya llevamos tiempo trabajando lo suficientes en ello. Ahora solo queda ver la manifestación. La pregunta sería, ¿cuándo vamos a ver esta manifestación que ya se ha dado? Y yo creo que ya no queda mucho. Ya en breve, pues mira, fijaros una cosa. Esto lo iba a decir en el curso de Geometría Sagrada Consecuencias Numéricas, pero en noviembre del 2025, o sea, dentro de nada, realmente, porque parece muy lejano, pero en realidad está así ahí. Hay una conjunción que, tal y como se van a ver los planetas, van a dibujar una estrella de David o lo que Gravoboy llama un cristal de la conciencia. Es decir, si tú, esa estrella de David, que son dos pirámides, la pirámide femenina que está con el vértice hacia abajo, la pirámide masculina con el vértice hacia arriba entrelazadas, generan lo que Gravoboy llama un cristal de la conciencia y en la cabalada se llama Merkava. Eso, en tres dimensiones, es un Merkava, un cristal de la conciencia, tal y como se va a ver en el cielo, es una estrella de David, es en dos dimensiones. Bueno, pues esa conjunción es súper importante y marca el inicio de este cambio a nivel ya físico. Es decir, a partir de ese momento ya vamos a empezar a ver estos cambios que en conciencia llevamos trabajando la suficiente cantidad de gente para que lo veamos. Yo sé que entra impaciencia, pero esto ya está hecho, chicas. No sé, Carol, si te he respondido. Espero que sí. A ver... Carmen, siempre que hacemos un control somos salvadores, ¿verdad? Sí, en el momento que te pones a hacer cualquier tipo de concentración o control con las secuencias, en el momento que tu intención está puesta en no solo salvarte tú, sino salvar al resto, estás siendo salvador de todos, siempre. Cari, otra consulta, por favor. ¿Por qué los números deben ser también en color plateado como la esfera? Porque el color plateado es el color de nuestra capacidad creadora. Entonces, si los pones en otro color, no estás creando. Estás poniendo otros colores, pero no estás creando. Puedes poner cualquier color, ¿vale? Cualquier color, pero tu potencial creador está en el color blanco plateado. ¿De acuerdo? Con cualquier color creas igual, pero es más potente en ese color. ¿De acuerdo? Vale. De nada. Sí, la que no sé si me he explicado he sido yo. Sí, ya estoy viendo las preguntas en Telegram. esta a ver ya las he contestado esta de Carmen se me ha escapado porque cada vez que hago la del alma siento siento un nudo negro y me deja unos días fatal pues no deberías preocuparte lo que deberías es tomar ya las riendas y dejar de llevarte de dejarte llevar por esa creencia que de alguna forma te está limitando rompe ya con eso, tú puedes Carmen puedes, eso no es más que tu mente intentando controlarte, intentando volverte a llevar a la negrura donde estabas hace unos meses y de la que ya has salido y has salido por tus propios medios y porque ya sabes si puedes salir o sea que ya Carmen, ya está deja de preocuparte en el momento que te preocupas le estás dando fuerza y energía a eso ¿vale? quítasela quítale el poder y toma las riendas tu alma se comunica contigo si no sientes esa comunicación es porque tu mente con algún tipo de creencia está interfiriendo pon o sea pon a tu mente en su sitio ella no manda mandas tú ¿vale? de nada Ana vale Ana que descanses mucho sí no me extraña que con lo que cansa la moto creamos para creer hay que apagar tv radios etc obstruyen las energías sí a ver Ale Carmen uy a ver perdón una cosa a ver Carmen sabes que yo practico Hoponopono y utilizo el vaso de agua y desde que comenzamos con el reto he puesto las las frecuencias no las secuencias que estamos utilizando debajo de los vasos y cada día cambio el agua y el vaso está lleno de burbujas ¿sabes por qué? sí las burbujas indican que ha habido movimiento energético se carga el agua se carga de todas esas de toda esa energía de tus creencias que se están limpiando no está mal no está mal no pasa nada cambia el agua y deja que esas que esas creencias se sigan yendo de hecho ya estabas con el tema de las creencias que hemos hablado antes el universo holístico está al final del del vídeo de ayer ¿vale? la respuesta a la pregunta que hiciste lo comenté antes tienes que ir al final del vídeo cuando pongo la primera vez vuelvo enseguida luego lo quito lo quito un poquito después te respondo y ya se acaba el vídeo ahí te dejé la respuesta ¿vale? para que vuelvas a ver aunque sea el final del vídeo ahí te contesté el curso de geometría es online sí es en directo es en directo pero online a través de Google Meet será Loa no entiendo lo que has dicho lo saco Pedro Redes flipante el que me he perdido algo no sé Q de Metatron o Merkava sí gracias Marcela en el curso de salud está sí ese control con el cristal de la consciencia gracias Carol gracias 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 y marca también una gran protección sí 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 claro a ver el cristal de la consciencia el cristal de la consciencia aquí Grabovoy lo utiliza para cambiar eventos muy potentes son muy difíciles de cambiar y para sanar enfermedades muy graves como cáncer sida etcétera sabes es un trabajo muy potente vamos a utilizarlo en el curso de geometría gracias Marcela por poner ahí el curso de geometría Cari Alex dice como siempre excelentes explicaciones gracias Carmen equipo gracias a ti Cari que descanséis gracias Marcela gracias Carmen lo conseguiré pues claro que sí yo no lo dudo si tú lo dudas malo porque yo no lo dudo guapa que lo vas a conseguir gracias Marcela por contestar al universo holístico pues a seguir limpiando sí exacto he descubierto que el tema de las creencias si es el comienzo es que las tenemos todas y es muy es muy duro esta Ale porque es que están ahí dando mucha guerra gracias a vosotros también gracias no me sale hacerlo de otra forma Ale que con cariño la serie de 2025 que es igual a como el control de ah vale vale Loa ya te entiendo ya te entiendo iré al curso sí vale bueno chicos pues son las 11 y cuarto aquí en España es un poquito tarde ya mañana hay que trabajar así que nos vamos a ir a dormir ya tengo yo por aquí a Melito dormido como un tronco y con él me despido hasta mañana mañana nos vemos de acuerdo y seguimos aprendiendo mañana ya será el último día del reto pero no el último día porque vamos a seguir con concentraciones estad atentas a julio y la semana que viene miércoles y jueves super potentes dos entrevistas super potentes miércoles con Rafa Navarro jueves con el doctor Benito ahí a darlo todo a hablar de cosas que nos van a ayudar a ver la realidad desde otro punto de vista no solo desde la oficial como se han vivido estas cosas desde dos personas que han estado ahí al pie del cañón desde el inicio el doctor Benito el jueves a las 10 el miércoles a las 9 y media con Rafa Navarro os espero vale chicos espero contar con vosotros acordaros de como podéis ayudarme ayudarme con vuestras suscripciones os pongo aquí los pasos para que podáis poner eh eh podáis donarme vuestras suscripciones sin que a vosotros os cueste nada a mi como digo me ayudáis y eh un montón os lo dejo ahí para que cuando podáis eh lo hagáis si queréis eh no es obligatorio solo si queréis que a mi me ayuda pero obligatorio no es eh a ver a ver que veo por aquí gracias Marcela por ponerlo yo también lo he puesto eh bueno bueno chicos me marcho ya descansad y nos vemos el próximo día que mañana a las 10 un beso muy grande hasta mañana ahí os dejo con Mel que está durmiendo vamos a ver